Oh, ¿y esta llamada? ¿Y este número tan raro? Que lo que, Black Tuval. Oh, que lo que, monra. Tranquilo, mi hermanito. ¿Y esta llamada está ahora? Loco, en verdad te estoy llamando porque hay mala noticia. ¿Cómo que hay mala noticia? Sí, mi loco, nos están acusando de un caso, un caso viejo. Nos quieren cancelar de la policía y nos está buscando la Interpol. La Interpol. La hoja se viró, camarada. Ahora somos la carnada y nos busca la Interpol. El contacto que teníamos en Havana, ayer leyó la portada y se puso a favor. Badón, que tú eres mi pecho y mi cara, aquí no importa quién asara, lo vamos a buscar terror. Deja que lleguen, no te pongan para, que tenemos que infiltrarnos pa' saber quién chivateó. Que infiltrado, si ahora somos los más buscados. Pero tú estás de aquel lado y yo estoy casi amarrado. Infiltrado, ahora somos los más buscados. Deja ver que yo maquino pa' que no pase nada mal. Lo primero, no podemos involucrar un tercero. Cualquiera se vende por los cuartos que ofrecieron. Solo nosotros dos sabemos qué fue lo que hicieron. Los contactos que movieron pa' meternos en ese caso. Se llevan los paquetes, dejando tres motetes. Nos pusieron los grilletes, nos hicieron tremendos empaquetes. Nos pudimos soltar, pero se tiraron la gente. Y quedamos como primer sospechoso de repente. Tal vez tenemos el teléfono intervenido. No estamos en el mismo estado, no podemos estar unidos. Tranquilo, te llamo ahora que allá abajo escuche un ruido. Hello, coño, me colgó. Déjame llamarlo pa' atrás. Loco, el idioma recogiendo rameo. Loco, morra, ¿y qué? Aló. Morra, ¿y esa maldita para? No, tranquilo, mi loco. Coño, loco. Todo frío, yo creo que tenemos que entregarlo. ¿Cómo así? No podemos dar la cara. Aunque haya que deja gente amarrada. Si se viró el contacto, ya no hay nada. Nuestra carrera está en juego. Y esta vaina, ya arreglala. Aunque haya quemada gente. Resolvelo a la mala. Ya tengo un contacto con un detective. Yo los web lo está cagando. Yo sé dónde el tipo vive. Después que lo torture, tú verás cómo él describe. Llegué su jefe y la razón por qué no sigue. ¿Qué saben de los aparatos? Estoy verificando el dato. Tengo un equipo trabajándome en eso de hace rato. Parece que los traperos cometieron el acto. Pa' sacarnos el de la federal, según me dice mi contacto. La hoja se viró, camarada. Ahora somos la carnada y no busca el Interpol. El contacto que teníamos en Havana. Ayer leyó la portada y se puso a favor. Valor que tú eres, mi pecho y mi cara. Aquí no importa quién asara, lo vamos a buscar terror. Deja que lleguen, no te pongan para. Que tenemos que infiltrarnos pa' saber quién chivateó. Qué infiltrado, si ahora somos los más buscados. Pero tú estarías aquel lado y yo estoy casi amarrado. Infiltrado, ahora somos los más buscados. Deja ver que yo maquino pa' que no pase nada malo. No me mate, no me mate. Y esa bulla, ¿quién es ese? Es el chota que le metí la mano en el anaf. No quería soltar la sopa de dónde que estaba el jefe. Pero ya lo chivateó ese me que trefe. Mon, con calma en ese operativo. Que estamos fugitivos. Es el único testigo y lo necesitamos vivo, bro. ¿Que vivo de qué? ¿Tú vas por ahí todavía? Mi loco, tenemos que pensar con mente fría. Yo no estaba en mi sano juicio. Haciéndole un servicio. Desde que le frenamos, le hicimos pa'l de orificio. Después le preguntamos quién fue que pagó ese juicio. Mis perros lo estaban buscando como droga y están en vicio. Morrano me lo mate y yo no quiero que él se muera. Y como quiera, es el único testigo que no queda. La tuer no me aconseje que él no jodió la carrera. Desde que el tipo hable, lo mejor es que se muera. Pues está bien, está bien. Y el infiltrado, ¿ya le hiciste su juidero? Muchacho, lo andan buscando hasta en los noticieros. Socio, pero tú estás flojo, no ha dicho ni del dinero. Él va a hablar, deja que yo le muestre este chipero. Comandante, comandante. Es mejor que usted hable alante. No me hagas quillar y tenés que sacarte los dientes. No lo perdones que yo estaba muy maleante. Cuando le hicieron un caso a todo agente inocente. Pues mira, muchacho, yo no voy a hablar mucho contigo. A lo que yo voy entrando en los tiros, en el cargador, dime quién te envió. ¿Cómo fue? Es que yo no puedo hablar. Es que si hablo, me matan. Dale un tiro. Fue los traperos, no me maten. Esta historia continuará. Gracias.